Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. El Club Enduro Pereira este fin de semana estará alegrando a más de 100 niños de la vereda La Renta del Corregimiento de Cumbia. Pues en esta Navidad les harán la entrega de unos regalos, alegrándoles el corazón a todos estos pequeños. Se resalta claramente la buena voluntad de este grupo. Desde hace 6 años el Club Enduro Pereira le regala sonrisa a los niños y esta Navidad no será la excepción, pues ellos no solo disfrutan andar en moto, también les devuelven alegría a los pequeños en esta época decembrina. Nosotros como club que somos, el único Club Enduro Pereira que existe, nosotros aparte de salir a rodar y disfrutar de los lindos paisajes que nos ofrece nuestra región cafetera, pues también hacemos obras sociales. Dentro de ellas tenemos la actividad que hacemos cada año en Navidad, llevándole los detallitos, compartiendo una tarde con los niños del campo y el domingo 22 vamos para la vereda La Renta en Cumbia. Movidos por la pasión de ayudar, se van a lugares poco frecuentes o concurridos como lo son las veredas y le entregan regalos a los niños. La decisión que tomamos nosotros como club de hacer esta campaña, esta jornada en la zona rural es porque nosotros ya tenemos la experiencia de que en la zona rural es donde menos llegan con esas ayudas para los niños, mientras que en la ciudad, en los barrios marginales, en los barrios populares, eso es donde más llegan con todas esas actividades, más a la parte rural es poco lo que llega. Faltan unos pocos arreglos para este gran día, sin embargo, si hay alguna persona interesada en ayudar, en entregar un aporte e incluso si quieren ir, lo pueden hacer. Bueno, nosotros en este momento pues estamos terminando de organizar todo lo que es la logística, la actividad que vamos a hacer, vamos a tener un inflable, vamos a llevar los productos para hacer natilla, buñuelos, compartir la tarde, pintacarita, los regalitos para todos los niños y obviamente la invitación está abierta para todos aquellos que se quieran vincular con esta campaña, aún estamos a tiempo, si nos quieren hacer llegar algún regalo, con lo que quieran aportar, estos niños lo van a agradecer con su hermosa sonrisa. Son 100 niños a los que se le entregarán regalos, sin embargo, el club no quiere llevarlos tan exactos por si hay niños de demás como primos, familiares, entre otros. Para las personas interesadas en ayudar, los pueden contactar a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, en Facebook aparecemos como Club Enduro TTXM Pereira, en Instagram aparecemos como Club Enduro Pereira o a nuestros números de teléfono mediante WhatsApp, que el mío es 311-304-3919. O también lo pueden hacer al 310-599-6878. La invitación es para que las personas se animen y hagan parte de esta bonita actividad. Que sí, a toda la ciudadanía de Pereira y a todos en general, queremos invitarlos a que se nos unan a esta hermosa campaña, ya que compartir con estos niños es algo muy satisfactorio y como lo hemos dicho siempre, el mejor regalo que nos pueden brindar ellos es la sonrisa tan hermosa. Allí no existen estratos sociales, no tienen solamente la pasión por andar en moto, sino de alegrar en los corazones a estos niños. Eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.